Buenos días niños, el día de hoy aprenderemos sobre la actividad física. El objetivo es ejemplificar ejercicios para cuidar nuestro cuerpo. En nuestra vida diaria practicamos diferentes deportes que nos ayudan en nuestra actividad física. La actividad física es cualquier movimiento producido por el sistema locomotor de una persona y supone un gasto de energía que se añade al gasto de situación reposo, metabolismo basal. O sea, todo el ejercicio que nosotros realizamos se suma a la energía que producimos a diario. Aquí podemos observar diferentes deportes que podemos practicar como el ciclismo, el voleibol, el handball, el fútbol, etc. ¿Cuál es la importancia de realizar ejercicio físico? El ejercicio físico ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. El ejercicio físico puede ayudar a mantener el cuerpo en un peso saludable. Por eso es tan importante realizar ejercicio físico como mínimo tres veces a la semana, como se muestra en la imagen acá. Es mucho más divertido hacer ejercicio acompañado que solo. Es por eso que en esta vida tienes dos opciones, o ser sedentario o moverte. Acá también podemos observar diferentes deportes para niños, como la gimnasia artística, el karate, el ping pong, el basquetbol, el voleibol y el boxeo. ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es el estilo de vida de quien realiza escasa o insuficiente actividad física o deportiva. El sedentarismo es considerado la enfermedad del siglo debido a los modos de vida modernos en nuestra sociedad. Como por ejemplo, ahora en la pandemia que estamos pasando, de por sí la gente está más sedentaria, ya que no podemos salir al aire libre y nos ubicamos solo en nuestra casa y moviéndonos por periodos pequeños. Como aparece acá en la imagen, lo que pasa es que el niño va a engordar y va a comer mucho, entonces no se va a mover tanto y no va a perder peso. Aquí podemos observar diferentes ejemplos de actividad física, como el fútbol, saltar la cuerda, andar en patines, jugar con el aro, tenis, practicar con pesas o el basquetbol. Y a ti, ¿qué deporte te gusta realizar? 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 Gracias por ver el video.